Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Con los armigantes, sí, sí, sí Un, dos, tres, ¡Luego! Francia, Colombia, me gusta Key Balvin, Willy William, me gusta Key, los dj no mienten, les gusta A mi gente, y eso se fue Muncher, no les bajamos, ma nunca paramos Eso es todo para hoy, Muncher Los dj no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue Muncher No les bajamos, ma nunca paramos Eso es todo para hoy, Muncher Los dj no mienten, les noise Muncher, la rente Los dj no mienten, les Minnie army Muncher, la rente Los dj no mienten, les hoy Muncher, la rente Los dj no mienten, sí, 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 sí Serme menen, sí Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Un, dos, tres, ¡Luego! 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 ¡Gracias!